Buenas tardes a todos, como los mis amigos brasileños voy a hablar con el micrófono, pienso que es posible solamente en este para nosotros, pero es mejor para mí, puedo caminar un poco. Primeramente, gustaría agradecer a Maxi y a Bruno por la invitación, por estar acá y decir que es un placer muy grande para mí poder estar acá hablando para productores de Uruguay, como hacía mi padre hace algunos años, para mí es un honor. Yo voy a hablar en portugués, yo no hablo tan bien como mis amigos, pero pienso que voy a hablar un poco más despacio para que ustedes puedan comprender. Yo voy a hablar un poco de los sistemas de conducción que tuvimos en Brasil en el pasado y las transformaciones que estamos pasando hoy en la fruticultura brasileña. Muchas cosas son parecidas con lo que Celito y Guilherme hablamos, voy a intentar hacer un otro enfoque, pero todo lo que ellos hablamos es lo que el Brasil está caminando. Es para una fruticultura más fácil, mejorar la mano de obra y mejorar la calidad de la fruta producida. Este es el gran punto chave de toda la cuestión. Entonces, en Brasil, estamos pasando por un pasado, que digo un pasado presente, porque tenemos muchos productores, muchos pomares en algunas regiones del Brasil que producen producen aún con plantas grandes, con marubas como región de San Joaquín principalmente. Y algunas regiones como Vacaria y Caxias do Sul, en el Rio Grande do Sul, ya están en una fase no más adiantada, mas una fase más acelerada de transformación de estos pomares del pasado para los pomares del futuro. Que digo futuro presente porque ya estamos, ya estamos hoy, ya con áreas con extensións considerables en el municipio de Vacaria y en Caxias do Sul con pomares bidimensionales, pomares con copas muy estreitas. Yo creo que hoy en Brasil, en todos los experimentos y en todas las empresas que están haciendo pomares bidimensionales, yo creo que tenemos hoy más de 200 hectáreas ya implantados en producción en Brasil. Entonces, la gran transición que estamos y nuestro gran objetivo es salir de plantas grandes, copas grandes, plantas desequilibradas para plantas menores. Entonces, esto es lo que tenemos todavía y que queremos caminar para llegar aquí, con portas enxertos más equilibrados y plantas menores y más compactas. Y el futuro, como ya hablaba para ustedes, son plantas con copas muy estreitas en diferentes sistemas de producción, pero todos ellos pomares bidimensionales. Todos con copas muy estreitas, y lo que estamos haciendo para salir de esto aquí, que tenemos y aún tenemos, para intentar llegar a una fase de transición para llegar a los pomares bidimensionales. Entonces, un paso grande que la fruticultura brasileña tuvo en los últimos años fue la salida de portas enxertos más vigorosos como maruba para portas enxertos con maruba con interenxerto de M9 y ahora, más recientemente, con pomares de la serie CG. Y claro que, antiguamente, nosotros teníamos alguna cosa de M9, porém, no era grande área significativa de M9, porém, ya teníamos iniciado ese primer paso en el pasado. Y la gran forma que conseguimos manejar esos pomares para darmos el primer paso para compactación de nuestras copas fue el uso que yo llamo de poda longa, pero nada más que un sistema con idea de solaxi que vimos en las visitas de campo. La idea de solaxi, plantas arqueadas negativamente, ramos más finos y la diferencia del sistema solaxi que llamamos de poda longa es que no tenemos bifurcaciones, no tenemos dedos. Los galos son más compactos y eso nos permitió salir de plantas más desequilibradas para plantas más equilibradas. Y eso fue el primer paso que yo digo que nosotros salimos de los pomares 3.0 para los pomares 3.5 y donde queremos llegar que es el pomares 4.0, haciendo una alusión a la tecnología 4.0 que se habla hoy en día. Usando el mismo slide que el Celito, fonte de Ináce, de España, nuestro amigo, queremos salir de plantas con gran cantidad de sombra para plantas con frutas totalmente expostas, con captación de casi 100% de luz, formando mejores gemas y produciendo mejores frutas con mejor calidad. Y, en esta transformación que estamos haciendo, nosotros mejoramos mucho nuestro proceso de mecanización de estos pomares. El uso de plataformas, como falaron mis colegas anteriores, y la otimización de todos los trabajos que hacemos dentro de la propiedad, y eso es el gran ganas que tenemos, transformando un poco la copa de nuestra planta. Y, principalmente, el uso de máquinas de colegas, y no solo de máquinas de colegas, pero mejorando la eficiencia de nuestros trabajadores en el momento de colegas. Que es, como dijo el Guilherme, nuestro mayor costo dentro de la mano de obra, y nuestro mayor costo es la parte de colegas. Y aquí, ya llegando a compactación de nuestra copa, el uso y la utilización de máquinas de poda, esto nos facilitó a transformarnos nuestra copa, a dejar nuestra copa mucho más delgada, y colocar toda nuestra fruta expuesta a luz. Entonces, esta fue una gran mudanza que estamos pasando, esta nuestra compactación de nuestras podas, los pomares que ya tenemos implantados, los pomares más viejos, que estamos conseguiendo modificarlos para poder mejorar nuestra calidad de fruta y nuestra calidad de producción. Entonces, solo un ejemplo para ustedes, de copas muy estreitas, con 40 centímetros por lado, nos conseguimos tirar grandes quantidades y grandes qualidades de fruta. Entonces, no quiero decir que un volume de copa muy grande nos facilita el aumento de produtividad, y sí, la calidad de nuestra gema, la calidad de nuestro ramo produtivo, que va a nos influenciar en la calidad y en la cantidad de nuestra producción. Y como dijo Guilherme, nosotros no necesitamos, muchas veces, la utilización de grandes plataformas, plataformas feitas dentro de nuestra propiedad, la utilización de bins que nos pueden auxiliar, a poda, nos auxiliar en el raleo, y hasta el uso de plataformas más elaboradas, ayudando mucho en la parte de colheita. Esto ya son pomares también en la región de Bom Jesús, una región un poco más alta, en la segunda fola, un pomar que produjo 30 toneladas por hectárea en la segunda fola. Y la gran mudanza que estamos posibilitando hoy es la utilización de máquinas de poda. Hoy creo que la región de Vacaaria, que es la mayor región produtora del Rio Grande do Sul, creo que hoy cerca de 30% de la área de Vacaaria está siendo podada ya con máquinas de colheita. Y hasta la posibilidad de uso de máquinas manuais, donde no tenemos la posibilidad de usar máquinas tratorizadas, hasta el uso de máquinas manuais para reducción y mejorar, o otimizar nuestra mano de obra en el momento de poda. Y esto nos ha trazido grandes resultados. No sé si podría pasar el vídeo. Esto es solo un ejemplo, muchos de ustedes deben conocer, pero esto es un segundo año de una máquina de poda, ya está siendo un segundo año, 30 centímetros de base y 20 centímetros en la parte alta de espacio de copa. Próximo. Y estas máquinas también podemos utilizarlas no verano para retirarmos un poco del sombreamento. Entonces, hacemos la caja en un primer momento en el inverno y después, en el verano, podemos retirar un poco de esta sombra que fue formada durante el verano para expormos aún más nuestra fruta a luz. Y esta poda de verano es una herramienta que estamos usando mucho, principalmente en los pomares 2D, para aumentar y mejorar nuestra calidad de gemas. Entonces, los puntos positivos de estas podas de verano es la retirada de una gran parte del vigor de la planta, de los ramos que no son produtivos y van hacer sombreamento y solo van desgastar nuestra planta. El aumento de material produtivo, el aumento de luminosidad de nuestra planta. Y algunos puntos negativos es que tenemos un gran paradigma que es cambiar nuestras podas de verano para las podas de verano. Y esto no es normal de la región produtora, pero que ayuda mucho. Después de vermos los resultados, nos ayudan mucho a mejorar toda esta calidad. Requieren pomares adecuados para la utilización de los maquinarios. Tenemos que adecuar estos pomares para uso de máquinas. No es en cualquier pomar, no es en cualquier sistema de conducción que vamos poder utilizarlos, pero podemos, con algunos pasos, mejorarlos y ajustarlos para estas podas mecánicas. Y a mano de obra disponible en un periodo que, muchas veces, no es el mejor momento. Pero los periodos de dezembro y janeiro son los periodos donde son más necesarios y los resultados son mejores para estas nuestras podas de verano. Y aquí solo un ejemplo para ustedes de donde nos hicimos la poda y la formación, en el año siguiente, de gemas reproductivas, de gemas que van producir, gemas de calidad, para el próximo ciclo. Esto son fotos, ahora, de inverno, en la región de Caxias do Sul, donde algunas veces tenemos que efetuar dos podas de verano, pero los resultados son muy interesantes con la formación de gemas de calidad para este próximo ciclo. La intervención de podas de verano es siempre necesaria en momentos específicos, en momentos justos, para que ella sea efectiva. Pero para estos sistemas nuevos, 2Ds, a manutención de un sistema compacto de producción, nos ayudando mucho en formación de estos sistemas. Un ejemplo también. Esto funciona tanto en Gala como en Fuji, dependiendo de la época que son feitas las podas, responden un poco diferentes, pero en las dos variedades, que son las principales que producimos, funcionan bien. Aquí un ejemplo de Fuji, con podas de verano, y a formación de gemas reprodutivas en el próximo año. Ahora entramos en los pomares 4.0, que son los pomares bidimensionales. Yo hago una alusión a toda esta tecnología que hemos hablado en los últimos años de tecnología 4.0, pero, en realidad, hoy la fruticultura brasileña está pasando por la quarta grande mudanza. La primera, que considero, fue cuando fueron implantados los primeros pomares en la región de San Joaquín y de Freiburgo. Después, nos mudamos un poco el sistema de plantación, fueron adensados un poco. La tercera grande mudanza, cuando nos mudamos para porta encherte más menores, Maruba con filtro, M9. Y ahora, yo digo que es nuestra quarta grande mudanza, que es los sistemas planificados. Los sistemas planos verticales y plano horizontal, que son los dos sistemas que están siendo utilizados en Brasil. Y, a diferencia de sistemas verticales, yo considero el guió y los multiáxis, y los planos horizontales, la prateleira, que es el muro frutal, y UV treles. Y voy a mostrar algunas fotos para ustedes. Y el gran desafío que tenemos hoy, en la sequencia, mostro las fotos, pero el gran desafío que tenemos hoy en Brasil es encontrar la combinación del porta encherte, variedad, con el sistema de conducción. Eso es nuestro gran desafío hoy. Y como habló Celito y como habló Guilherme, no existe otra manera de nosotros acharmos el mejor sistema para cada propiedad, a no ser testando, a no ser colocando la mano en la masa y nos sujando con la tierra, para nosotros sabermos lo que vamos plantar y cuál sistema que cada propiedad va a adaptarse. y los ejemplos que tenemos hoy en Brasil son los muros frutales, principalmente que están siendo plantados en la región de Vacaria y San Joaquín. Son sistemas que o Celito y y Guilherme ya mostraron sistemas muy productivos un poco más para se montar que son muy productivos. y los sistemas que yo particularmente gustan un poco más porque son un poco más simples de serem feitos, que son sistemas guiô y multilíderes. Esta foto de cima es una foto italiana pero las otras fotos son de pomares nuestros aquí de la región de Caxias. Esta foto y esta son la misma planta en el inverno un año después. Esta aquí fue retirada en el verano y esta aquí en el inverno de este año pasado. Este fue el primer test de guiô que hicimos en la región de Caxias con 202 y este año este pomar este pomar este pomar aquí hoy en esta última safra llegó a producir 150 toneladas. Era un test claro son algunas filas pero extrapolando para hectáreas llegó a 150 toneladas de producción. Esto es posible. No sé si conseguimos llegar a eso con áreas mayores pero en este experimento llegamos a 150 toneladas de un pomar plantado en 2017. y los pomares multi axis que son yo considero más simples para serem feitos más que el sistema guiô. Son sistemas más simples que nos permiten errar un poquito más porque ellos no mi modo de pensar obedece a fisiología de la planta o crecimiento vertical con la división del número de eixos con la división de vigor la planta nos colabora más para formarnos estos sistemas no tem tantas intervenciones porém también son sistemas que exigem un cierto cuidado algunos trabajos deben ser feitos en momentos más justos y como falaba o Guilherme como tenemos que abrir a mente pensar en otras posibilidades que nos permiten en otras culturas como como péssico también podemos hacer sistemas más simplificados donde nos permitan también usar otimizar nuestra mano de obra esto también es un pomar de péssico en Caxias fue un primer experimento son dos hectares de péssico porém existen varios erros que cometemos mas estamos testando y se mostra bastante interesante bastante produtivo y bastante fácil de ser manejado y estos pomares bidimensionales como muchas veces podemos pensar erradamente erróneamente que va a nos diminuir la mano de obra la mano de obra vamos a tener que hacer exigir mucha mano de obra principalmente en los primeros años para implantaciones de sistemas nuevos porém yo acredito que acredito no eso es son dados que la otimización de nuestra mano de obra para raleo y poda va a ser mucho mayor que en los pomares más antiguos con sistemas más antiguos de producción y el gran ganamiento que vamos a tener es la coleta la nuestra coleta va a ser mucho más fácil mucho más precisa y nuestro trabajador va a poder colar más y muchas veces lo que es necesario es ganar más va a poder render más y eso ganha el productor y ganha el propio coledor y ese va a ser el gran punto el gran ganamiento de estos pomares más compactos de estos pomares bidimensionales va a ser el gran a grande chave del suceso de estos nuestros sistemas va a ser la coleta y esos pomares van para un futuro quien sabe próximo el uso de nuestros robots para coletas esto creo que estamos un paso pero el mundo todo está olhando esta foto de un robot que está siendo producido o que está siendo testado en la región de Caxias do Sul para ustedes verem que el mundo hasta empresas pequeñas están pensando en la automación de propiedades de propiedades rurales y esos nuestros pomares sea en un futuro próximo o en un futuro más más los que están preparados para esta tecnología sea la tecnología del robot o como guilherme mejorar la eficiencia de nuestro trabajador y con eso agradezco muchas gracias muchas gracias gracias gracias